Bienvenidos a la tertulia del sábado. Un espectáculo gigante en San Dunguera después del programa. Voy para San Dunguera, ahora más tarde a pelear allá. Un saludo gigantesco para todo el mundo, buenas noches, bienvenidos a través de www.cadenasuper.com para todo el planeta Tierra. Un saludo gigantesco a toda la gente que nos escucha a través de YouTube, el canal Escuela de la Magia. Muchísimas gracias. Estas tertulias están causando inquietud en muchos oyentes en diferentes lugares del mundo donde bajan los programas, los dialogan, sirve para pensar. Muchísima gente tiene una visión, o bueno, al menos un comentario diferente a lo que vemos diariamente. Bueno, quiero decir, no soy portador de ninguna verdad. Pero se está presentando una situación muy chévere frente con estos temas. Nos escriba con los oyentes a través de nuestro portal. Hombre, yo veo programas de televisión donde se habla de estos temas, usted dice otras cosas, lo pone uno a pensar, a investigar. Esa es la idea de estos temas. Lo dicho, no soy portador de ninguna verdad. Soy un investigador de cosas extrañas. Me gusta investigar. Soy un escéptico de todo, hasta de la vida. Creo que la vida como tal es una ilusión atrapada entre dos eternidades. Y creo que todo este mundo es una alteración de la psiquis en la cual creemos en una realidad y aceptamos esta realidad y suponemos su existencia. Pero que en el fondo no como el estilo de la película Matrix, sino algo que tiene una escala mucho mayor. Quedamos atrapados en un lapso de tiempo donde tenemos una conciencia temporal a través de lo que llamamos vida. Y que podemos suponer que nuestra conciencia, nuestro yo individual, pues nos hace ver el mundo hacia afuera de una manera como un interrogante. De hecho, somos hechos físicamente de la misma materia de las estrellas. Todo es igual. Nuestro cuerpo físico está constituido de átomos. Si nosotros pudiésemos pensar que estaríamos inmersos dentro de un programa de computación, no como de Matrix, sino energéticamente. Y los píxeles de los píxeles del sistema binario que tiene un computador forman una cantidad de imágenes dentro del computador. Entonces podríamos pensar que tenemos una conciencia aleatoria dentro de una energía. Hagamos un paralelo, ya que entramos con este tema. Ahora, cuando nosotros queremos que un computador funcione, lo conectamos a la corriente eléctrica. Ok, la corriente eléctrica a través de los sistemas del hardware del computador. Genera una serie de impulsos que van estimulando una serie de electrodos en un sistema binario de prendido y apagado. Y ese sistema de prendido y apagado nos da toda una cantidad de información de mundos tridimensionales. Entonces vamos a hacer un paralelo. La corriente eléctrica es la energía absoluta. Es la nada absoluta. Es el todo absoluto. Igual que la energía eléctrica en un computador haciendo el paralelismo con un computador. Cuando esta energía universal o cósmica tiene las mismas funciones, atracción y repulsión, prendido y apagado, gravedad, y genera una cantidad de pixeles. Si usted toma una fotografía en un computador y empieza a colocarle un zoom y la amplifica y la amplifica y la amplifica, pues va a llegar a que cada uno de esos pixeles tiene un resplandor de acuerdo a la velocidad de la luz. Y puede verse más claro, más oscuro, si tiene o no corriente eléctrica. Si usted desconecta el computador, pues se apaga todo. En la vida cósmica no existe ese botón para apagar. No se puede desconectar. Entonces tenemos conciencia dentro de esos pixeles. ¿Y qué es nuestra conciencia? El espíritu. Que nos permite tener una individualidad temporal mientras estamos vivos. Usted se llama fulano de tal, porque ese fue el nombre que le colocaron a su cuerpo. Si es hombre, un hombre de hombre. Si es mujer, un hombre de mujer. Sus características fisiológicas difieren de hombre-mujer por órganos internos o externos. No más. Entonces ese nombre no cuenta. No cuenta dentro del tema. Lo que contaría sería la concepción del yo soy. ¿Por qué me reconozco como un ser individual? Porque estoy en un mundo tan supremamente extraordinario, que tiene el mismo proceso de lo micro a lo macro. Hablaría que soy una entidad energética. Que estoy dentro de ese campo de energía, pero conservo una individualidad. Hagamos de cuenta la USB, que tiene la misma información. Pero que la puedo colocar en diferentes computadores. El programa de Word va a leer el mismo texto en diferentes computadores. Y si tengo un programa de texto más avanzado, pues voy a tener una mejor opción de la lectura o el trabajo en texto. Entonces voy a hacer esa USB. Que tengo conocimiento, mas no tengo personalidad. Soy una energía que necesita de un computador para liberar la información que tiene. Esa es una forma de pensar. Digamos que es un concepto filosófico, ya que este tipo de informes no se pueden definir a través del concepto fisiológico. A través de la física. Porque siempre va a quedar la pregunta. ¿Qué fue antes? Entonces es una forma de pensar, de ventilar situaciones desde un punto de perspectiva diferente. A ese común denominador que hemos tenido siempre. Si soy una parte de esa gigantesca energía. Debo también suponer que esa energía fluye a través de mí. Debo tener conciencia de esa energía. Si yo tomo mi cuerpo posterior a la muerte. Y lo disuelvo en elementos normales. Voy a encontrar que voy a tener sobre una mesa una cantidad de calcio, hierro, fósforo, agua, oro, plomo, metales, gases. Y que todos esos productos químicos es lo que forma mi cuerpo físico. Que si yo voy a coger un pedazo de roca, voy a coger un árbol, voy a coger cualquier otro ser. Voy a tomar un meteorito, voy a tomar la roca de una estrella, voy a tomar una porción del sol, si esto fuese posible. Y coloco todos sus elementos primarios, todos sus elementos químicos sobre una mesa. Todo esto me llevaría a un solo químico y a un solo producto. El hidrógeno. Y las posibles combinaciones del hidrógeno. Entonces tendría que pensar que Dios es el hidrógeno. Del cual nace toda la gama de la materia. Pero ¿qué hace que el hidrógeno sea hidrógeno? Un palpitar, una atracción y una repulsión atómica. ¿Qué es esa energía que hace que el hidrógeno sea hidrógeno? Un prendido y un apagado, el primer número del sistema binario, cero y uno. Y mirando el compuesto químico, el uranio, el plutonio, tendríamos que mirar que ese cero y uno existiría en asociación en la escala del 64, 64 por 64 a la N, 64 probabilidades de combinaciones. Entonces imaginemos un átomo con electrones y protones y neutrones que fuera de 64 neutrones, 64 protones, 64 electrones que nos darían un compuesto químico supremamente complejo de inteligencia. Comenzamos a mirar una cosa, simplemente en la tertulia del sábado de manera imaginaria. Tomemos la energía limpia. La energía la condensamos en un átomo, en el núcleo de un átomo, que es energía. Que está atraída a sí misma por su propia gravedad, que es la gravedad, la fuerza que ejerce un algo sobre sí mismo para ser uno. Pero sucede que este uno tiene un punto de equilibrio de respeto de su propia gravedad y tenemos un átomo, un neutrón, un electrón, que orbita en su entorno constantemente, que no se puede acercar más. Porque el átomo o el neutrón o el electrón también tiene su yo soy, su yo mismo. Entonces su gravedad impide que se una con el núcleo y queda el uno al lado del otro, como la Tierra y la Luna. La Tierra tiene su gravedad, la Luna tiene su gravedad, la una vibra en una escala armónica en la mitad de las dos. Campo magnético. Genera su propia energía. Entonces aquí tendríamos el primer comienzo del conocimiento, de la sabiduría, atracción y repulsión. Pero vamos a colocar entre la Tierra y la Luna otro meteorito, otro satélite. Ese tendría que tener otra conciencia diferente del yo soy para no estrellarse contra la Luna y no caer en la Tierra. Y seguir siendo siendo, vaga la redundancia. Luego colocaríamos otro satélite, luego otro, luego otro, luego otro. ¿Cuánta información de sabiduría necesitaríamos al tener 64 satélites a la 64? A la parte. Generarían una cantidad de vibraciones impresionantes. Si tuviésemos más copias de ese objeto de 64 satélites, formaríamos una unidad muy compleja. Pero nunca estaría plenamente unida. Tendría espacios intercelulares. Tendría espacios intermoleculares. Tendría espacios subatómicos. ¿Podemos comprobar que esto sea así? ¡Claro! Amigo mío, cojamos un microscopio y vemos lo grande que es el mundo. Y comenzamos a mirar dentro del microscopio electrónico, como cualquier superficie de este planeta y de cualquier planeta, empieza a tener cavidades. Los espacios intercelulares, los espacios subatómicos. Y vamos a llegar al átomo y vamos a ver que los átomos levitan, gravitan, sin tener contacto uno con otro. Pero como son partículas microscópicas, yo siento la superficie lisa o plana. Igual. Con el microscopio estoy viendo átomos. Con el telescopio veo átomos. Veo las galaxias separadas. Entonces tenemos el mismo principio de los píxeles de un computador. Si yo soy humano, tengo la misma concepción material en mi organismo. Espacios celulares, espacios subatómicos, espacios intermoleculares. Mis fluidos no se escapan. Porque simplemente son más densos que los espacios intercelulares. Si fueran menos densos, me desangraría. De hecho, las neurotoxinas de determinadas especies de víboras, lo que hacen es producir que esos espacios intercelulares se agranden y el líquido sea más fluido. La sangre se produce en microhemorragias. Entonces, a este veneno lo llamamos hemotoxinas. Las hemotoxinas disuelven, licuofaccionan la sangre y se producen microhemorragias. La sangre se sale de las venas por los espacios intercelulares. Es incontrolable y produce la muerte. Pero básicamente estoy constituido de la misma materia y de la misma energía. En otras palabras, si entramos a los laberintos del núcleo y entramos a la casa de los neutrinos, ocultos dentro de un átomo, nos vamos a dar cuenta que no existe como tal la materia. Que estos son energía pura. Llegaríamos al yo soy absoluto de la energía. Si lo vamos a la escala de lo mínimo, ahí está. Si nos vamos a la escala de lo máximo, pues lo máximo está constituido por asociación de lo mínimo. Entonces, ¿quién soy yo para pensar en la posibilidad que todo esto sea así? O esté equivocado. Y soy un loco que imagina que hay un universo invisible cuya densidad me hace creer que es visible. Si fuese un científico que tuviese un gran microscopio y contemplara las nanopartículas del universo, diría que vivo en un universo de energía. Entonces alguien me diría, mire, le voy a mostrar la punta de un alfiler. Y yo le diría, eso no es la punta de un alfiler. Aquí veo a los átomos que actúan, que fluyen, que conforman el alfiler. Y más adentro los átomos verían energía. Entonces tendría un concepto diferente a la realidad. Y otro concepto diferente del tiempo. Y otro concepto diferente de la vida. Entonces podemos pensar que la realidad es subjetiva a lo macro y a lo micro. A la densidad de la materia o a la sutileza de la energía. Es un concepto mental. Y es un concepto físico real. La física nos demuestra en la física cuántica el factor de la creación, los quantum, los ladrillos de la materia, cómo se van unificando sin pegarse. Respetando los espacios mediante la gravitación, mediante los campos electromagnéticos, cómo se respeta y cómo forman ese conocimiento para ser. Entonces ese primer átomo, el hidrógeno, tenía un conocimiento. Muy pobre. Cero y uno. No más. Ahí comenzó la historia. Cero y uno. Prendido y apagado. Atracción y repulsión. Pero puedo llegar al extremo de un cero y colocarle un gogol o un infinito de infinitos de ceros. Digamos, diez mil millones de trillones, de trillones, de trillones, de trillones, a la trillonesimava parte de ceros y un uno. Aquí teníamos ya una visión de inteligencia impresionante. Y luego podríamos tener un cero, toda esa cantidad de ceros, un uno, otro uno y un cero. ¿Y cuántos tendríamos para llenar un infinito de posibilidades de mezclar vibraciones para dar un infinito de posibilidades de formas materiales? ¿Estoy loco? Probablemente sí. Pero no tenemos que ir muy lejos para comprobar que esto es real. El día tiene una división, luz y obscuridad, fácil. El tamaño tiene una división, grande y pequeño. Los conceptos de las dimensiones tienen divisiones arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, diagonal, derecha, diagonal, izquierda. Entonces tendríamos que hablar que todo el conjunto del universo, que toda esta cantidad de energía en libertad que forma el conocimiento de ser está basado en un solo principio. ¿Cuál? La polaridad. no existe una tripolaridad. Alguien dice, sí, Omar, existen los tres polos, positivo, negativo y neutro. Seguiremos hablando de que existen solo dos polos. Punto de equilibrio positivo y negativo. Si el neutro, ¿el neutro qué es? Eso, neutro. Entonces no existe sino los dos, positivo y negativo. O sea que tendríamos que pensar que absolutamente todo en el universo tiene dos polos. Vida y muerte, ciclos de crecimiento contra ciclos de mengua, ciclos de asociación contra ciclos de desintegración, ciclos de amor contra ciclos de odio, ciclos de riqueza contra ciclos de pobreza, salud de enfermedad, infinito e infinito y podríamos convertir toda esa polaridad en un absoluto y tendríamos la materia y la antimateria del universo. Entonces debemos mirar que ese contexto íntimo, secreto de una energía que se divide en la bipolaridad. Bueno, de todas formas en la polaridad. La polaridad es doble, entonces sobra la bipolaridad. Tenemos yin yang, hembra macho, hombre-mujer, interno-externo. Y así funciona todo el universo que es lo que podemos conceptualizar físicamente y deducir filosóficamente. Bajo esa visión sin ser la visión real, sin ser la última palabra, sino un solo pensamiento loco de un concepto relativo de la realidad. ¿En dónde quedaría la evolución? Entonces la evolución no existiría como tal, existiría la asociación que produjera la mutación. si yo le agrego un electrón al plomo obtengo oro. ¿Evolucionó el plomo en oro? Bueno, un electrón, un protón o un átomo. ¿Evolucionó el plomo en oro? No, el plomo no evolucionó porque le agregue un átomo más o un electrón más o un protón más, etc. El plomo simplemente se mutó, se transmutó, se transformó, se transfiguró en oro. ¿Puedo quitarle ese elemento al plomo, al oro y convertirlo en plomo? Por supuesto que sí. Entonces no evolucionó en nada, creó una asociación diferente y al combinar esa asociación diferente se fortaleció o se debilitó. Tenemos que aprender a echarle más carbono al hierro para producir un mejor acero. Entonces el hierro evolucionó al acero. No, se transformó en acero. ¿Existe la evolución o la transformación? Si contemplamos el universo energético tenemos que pensar que todas las posibilidades existen de posibles probables y posibles transformaciones transformaciones en la medida en que se gana o se pierde átomos, en la medida en que se gana o se pierde vibración, en la medida en que se gana o se pierde polaridad, la cual forma el conocimiento. un computador que funciona en 64 en 32 bits en 64 bits es lo mismo que estoy hablando. 64 bits son 64 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 Son 64 dígitos entre 0 y 1 Y la combinación posible que puede hacer en escala de 64 Si su computador funciona en 32 bits, que es la mitad Es 32 ceros o 32 unos O la combinación de los dos Y las posibles combinaciones que tenga de 0 y 1 En un largo de 64 Mismo principio En algún computador, si tengo un computador de 128 bits Pues voy a tener imágenes tridimensionales Donde puedo crear un avatar Que supuestamente tenga una especie de conciencia Mientras el computador esté prendido Recuerda usted la película de hace muchos años De la época de la buena televisión colombiana No de lo que hay hoy en día Sino la época de la buena televisión Un programa que se llamaba Automan Algo de la ficción Seres constituidos holográficamente De energía